las mujeres están locas porque esto derrite la grasa muy rápido es muy efectivo cebolla y pasta de dientes bienvenido a tu canal favorito de salud si es tu primera vez por este canal te invito a darle like al vídeo suscríbete y presiona la campanita para que seas de los primeros en recibir cada nuevo contenido si ya eres parte de esta familia te doy las gracias y quisiera que me digas tu nombre para saludarte y regalarte un corazón muchas personas tienen esa barriguita que no se va por nada ni siquiera haciendo ejercicios ni dietas rigurosas pero no te preocupes por eso porque hoy te vamos a dar un consejo para ayudarte a derretir toda esa grasa localizada de tu vientre y es muy simple de hacer esto puede parecer bastante fácil de hacer pero no es una crema cualquiera esta crema tiene particularidad de reducir la grasa especialmente cuando se aplica sobre el vientre generalmente las cremas para quemar grasas contienen su composición sustancias capaces de activar la circulación sanguínea y así estimular el proceso de quema de grasa localizada lo mejor de esta simple crema es que la harás con dos ingredientes que es casi seguro que las tengas en casa y hablas de la cebolla y la pasta dental la combinación de estos dos ingredientes tiene la capacidad de quemar o hacer derretir las células de las grasas de una manera bastante eficaz de la cebolla y la pasta la cebolla mejora la circulación y ella tiene propiedades con vitaminas e y a que estimulan el colágeno y firmeza a la piel haciendo que se derrita toda esa molestosa grasa de tu vientre la pasta dental ayuda a eliminar el olor de la cebolla y hacer que la mezcla sea más cremosa para que puedas aplicarla de forma fácil y uniforme además que la pasta posee ingredientes que al usarla de forma tópica es estimulante para la pérdida de grasa antes de seguir te invito a compartir esta información en tus grupos o redes sociales también quisiera saber desde qué país estás viendo este vídeo así lo conoceré y sabré desde dónde nos apoyas para preparar esta increíble receta quema grasa vas a necesitar una cucharada de jugo de cebolla morada una cucharadita de pasta dental una cucharadita de bicarbonato de sodio plástico pvc o una funda negra plástica para su preparación ponle la cebolla y rayala para obtener el jugo de esta luego en un recipiente coloque el jugo de la cebolla la pasta y el bicarbonato mezcle los ingredientes hasta que se forme una crema modo de uso coloque la mezcla alrededor de todo su vientre donde tenga grasa localizada de una manera uniforme haz masajes circulares y fuertes luego vas a colocar el plástico o funda negra trata de apretar bien la envoltura para un mejor resultado debes dejar actuar por lo menos de 30 a 40 minutos en el transcurso puedes realizar una actividad del hogar o hacer caminatas para que eso estimule la sudoración y puedas quemar más calorías pasado este tiempo sólo quita la envoltura y limpia tu piel generalmente lavando con agua tibia o agua a temperatura ambiente este procedimiento lo vamos a realizar tres veces por semana esperamos que te haya gustado esta increíble receta quemagrasas y si llegaste hasta esta parte del vídeo te lo agradezco y quisiera que me dejes en los comentarios el emoji de un sol de esa manera sabré que eres de las bellas personas que ven el vídeo completo no olvides compartir el vídeo y suscribirte al canal hasta la próxima que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.